Muy bien, este es mi detrás de cámara en la mañana, yo maquillándome, ya tengo las cejas prácticamente bueno hechas. Me las voy rellenando poco a poco. Se me va a faltar un poquito de este lado. Y ahí voy con la aplicación, ya me eché el crema, ya me coloqué el protector solar y ahora voy a aplicarme el corrector. Pues es el que tengo ahorita, quito y empiezo a dar toquecitos. Se ilumina súper súper bien con mi tono de piel, aunque sí me queda más clarito, pero la verdad es que no me escomodo porque siento que me da iluminación en esa zona. Muchísimo, muchísimo amor a la vera. No me voy a dar una cobertura total porque no tiene sentido. No me sale ni nada por el esquí. De hecho en el día no me coloco base. Siento que no tiene mucho sentido porque... Con ese pato que encima me coloco por el cremita, por el protector solar. Ahora lo sello con polvito. De aquí coloco un polvito que es un poquito más oscuro. Como para los gordecitos. O sea, un poquito más oscuro pero no es que es un pulpo, un pulpo como este con rostro. Se corre con todo el color sutil. Por eso te meto la cola para acá. Simplemente la deposito de este lado. Y de ahí voy a tosar un poquito. No lo llevo el cachete y nada por el esquí. Y la papá normalmente me ha dicho, si voy a salir sola, si voy a salir. Pero como voy al trabajo, la verdad que no hago muchas cosas. Aunque en el trabajo siempre me dicen que estoy muy arreglando. Pero no sé, siempre es como una rutina básica. Le doy un mega, un pequeño toquecito. O sea, como bien en mi brochita. Y la coloco acá nada más. Se oscurece un poquito más. Y así como que ese marroncito. Me coloco acá. Si quiero un poquito acá. No me gusta colocarlo más abajo porque yo utilizo una camisa de cuello. Y pues mi cuello no es tan largo. Y después quedo con el cuello todo manchado como yo tuviera cochina. Y no, todo lo cochino. Sino simplemente el maquillaje. Y la aplicó en mi. Super suave, super suave, super suave, super suave, super suave, como hacia arriba. Un poquito del iluminador para una cosa muy leve. O sea, agarro. Super sutil. Lo saco un poquito. Y me coloco. Miren que no, no se nota mucho ahí. Sí, sí, sí. Eso es todo. Para los ojos. Ya yo tengo la piel hecha. Así voy al trabajo normalmente. Para los ojos. Un pincelito a difuminar. Pueden agarrar un color como el contorno. O si no tienen más, pueden agarrar su mismo contorno. Y empiezan. Yo siempre empiezo de la parte externa. Con el ojo abierto. ¿Por qué? Porque yo tengo el párpado un poquito caído. Y si yo me hago así. O sea, acá se me nota. Pero si yo abro bien el ojo no se me nota nada. Así que yo empiezo por la esquina. Los extremos de mi ojo. Simplemente como para profundizar un poquito. Ahora agarrar un tonito un poquito más oscuro. Una paleta que yo tengo acá. Agarrar un tonito un poquito más oscuro. Y lo coloco solamente a un costillo. Lo sacudo y lo coloco un poquitín. Solo un poco de la verdad. No es nada dramático ni nada por el estilo. Una vez que ya lo deposito. Lo que hago es como respirarlo un poquito. Un poquito a ese fe. Así queda. Una brochita grandecita. Para difuminar. Vamos a utilizar esta. Que es un poco más abierta. Ya difumino. Y listo. Un tono muy natural. Y lo coloco debajo de mis ojitos. No tiene que quedar perfecto. Pero si. Que se note el color. Agarrar un toquecito más oscuro. Y lo coloco en la parte externa de mi ojo. Solo un pelo. Un poquito. Con un poquitín. Coloco en la parte super verdad. Y listo. Así. Normalmente voy a trabajar. Eso es super super natural. Rizo las pestanas. El primero normal. Uno más arriba. Y uno muchísimo más arriba. Coloco una cara de pestana. Siempre limpio el aplicador. Listo. Si quieren. Se pueden colocar iluminador. En el centro de rojito. Que la voy a buscar. Solamente para enseñarles. Están. Un poquito acá. Y un poquito acá. Es una cosa muy muy sutil. No sé. Mi maquillación muy normal. Muy natural. No tengo pestañas. No tengo absolutamente nada. De acá ya me peino. Tengo todo acá. Y listo. Me coloco un labial. Hoy quiero colocarme un labial. Un poquito más fino. Y listo. Margaritas. De la marca de Sparkle. Lo limpio. Hoy me quiero colocar este color susto Que entra como un color como más Vivo, más bonito Y ahora me voy a cambiar la camisa Y eso es todo Casi 30 minutos Pero es porque estoy grabando este video